Es mi plato esperado, pronto con riel Aquí le trajeron el jugo de Durazno a Jacob, prueba mi amor Ah, le gusta rico ¿Es la Vega Chica? Es la Vega Chica, pero no tiene un nombre Bueno, ahí vamos a averiguarlo Hoy vamos a comer en el mercado de la Vega Así que acompáñanos a probar la comida chilena La luz se cambia Ahí está bien ¡Sí! ¡No! 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 ¡Llévanos a la zona de comida! ¡Zona de comida! ¡Zona de comida! ¡No se ha recomendado mucho este lugar! ¡Pero está lleno! ¡Está lleno ahora! ¿Qué pasa ahí? ¡Qué pasa ahí! ¡Qué pasa ahí! ¡Caminado! ¡Venga! ¡Venga Mariela! ¡Pacha que yo pueda! ¡Venga! ¡Venga, poquitos mi amor! ¡Venga! 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 ¡Venga, papi! ¡Por acá, papi! ¡Papi! ¡Justo en el medio! ¡Como los reyes ahora! Bueno, vamos a buscar comida chilena ¿Qué pasa Mariela? Bueno, hemos venido en búsqueda de comida chilena para probar ¿Ya? Es verdad que todo el tiempo que hemos estado aquí nunca hemos venido acá a comer al Mercado de la Vega A mí, le tiene boletos con longanizas que guatita jardinera pulpa al horno la suela merluza voy al jugo verduras anteada y está por otro corriendo mira los puertos corriendo y que hay hasta nayarita que también va a comer vas a comer mayera no no y 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 a la cadena así para ti pero se hace con los naves están los pancitos mira, queremos el poroto con rienda el tallarines a la boloñesa y una cazuela de aves y sacó y sacó tú ¿quieres comer hijo? este es un consomé de aves consume o consume consume, consume bueno, nos vamos a traer unos pancitos de cortesía y una sopita cazuela, cazuela, cazuela ¿qué te hace ya tu pan? no es personal, es consomé 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 albuerzo, albuerzo consomé bueno, acá dándole algunos panes ¿cuál está lejos? ¿bien? 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 ese es el balcón y este es de aves ¿bien? ¿bien? ¿ya? ¿ahí? dale, va acá ¿sí? gracias vamos a probar la sopa estamos aquí con perdón perdón pene pene jod aucun pene 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 es como una sopa Pero tiene huevo, tiene huevo reventado, pollito, bueno esto es un consomé nada más, esto es la entrada Está muy rico Falta cubierto o cuchillo Cuchara, tenedor, cuchillo, cuchillo No, cuchillo no No me acuerdo del poroto A ver tu plato A ver Ese es mi plato esperado, poroto con rienda, pero no sé si es así seco o es que le falta más, no sé, más cubo No, si te lo trajeron así es, así es el plato No me voy a terminar Te retiro mi amor Oh, esta es la cazuela de ave Pero hay pruebas por mi amor Tiene choclo, papa y pollo Ay bien, se apaguen con la cajara y todo ¿Qué más tiene ahí? Veo apio creo acá No, parece que es acelga Acelga Pues me voy a pedir una reseña a la amiga Obviamente están los fideos, es que los fideos son la rienda Es divertido el plato Y rico, es rico ¿Sí? Ah, que bueno Permíteme un poquito A ver, prueba tu que tal ¿Qué opinas? Está rico Claro, eso es un plato casero, obvio A mi yo una pregunta ¿Esto es verde es acelga o es espinaca? Eh, acelga Acelga Ah Te has comido nutritivo hoy, chico Sí Está bien El cuchillo se lo llevó, ¿no? No sé Qué rico Ah, qué robador No Bueno, ahí te voy a probar yo Pero está rico, ¿eh? Si me harían de choclo, vean Porque está bien rico ¿Qué feliz va tu comida? Él me dice que no quería, no quería las plantas Ah, no quería las plantas Ah, pero verdad, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Es cilantro, hijo Sí No le gusta el cilantro a Japón Ah Espera, mi amor Es un bistec O es un bistec a la pobre Que trae huevitos, papitas Este es un plato que se come casi en todo el mundo, ¿no? Y... Como se dice cuando está en todos lados Es muy popular el plato Yo creo que es popular, ¿no? Ya dijo, cómelo, no te voy a molestar más Te llegó el jugo Es de frambuesa, ¿no? Es una calavera Ah, mira, ve Sabe helado Está helado? Sí, sabe helado Ah, es que seguramente que tienen congelada la frambuesa Mezclada con helado Mezclada con helado Pero se ve espesita Así que parece una fruta Y aquí le trajeron el jugo de Durazno a Jacob Prueba, mi amor Vaya, que está rico Está pasando las papas ¿Está frío? ¿Está rico? Mami, venga por acá ¿Cuánto le das? Del 1 al 10 Cachuela Muy buenido ¡Nayara! Te llegó tu lasaña No, ¿qué es? Tu tallarín con carne Bueno, ella es bien tradicional La Nayara Lo único que quiso pedir es su espagueti Venga, rey, amigo Como bien no conoces otros platos Venga, mami Me quiso probar otro ¿Quieres que me llevas? ¿Y cómo está? ¿Cómo está el jugo? Del 1 al 10 ¿Cuánto le das? Eh... 12 Estuvo muy delicioso Así que ahora nos vamos ¡Despídense, chicos! Y habiendo degustado Los deliciosos platos chilenos Claro que son algunos nomás Aún nos faltan muchos más En otra oportunidad Los probaremos De hecho, por cierto Pero antes de retirarnos Vamos a hacer un pequeño recorrido Aquí al Mercado La Vega Donde no solamente hemos encontrado comida Sino que mucha variedad De mercadería fresca De granos O sea, de todo De carnes, frutas Pero lo más curioso Es que hay productos De muchos países aquí Por ejemplo, hemos encontrado Productos peruanos Productos venezolanos Ecuadorianos O sea, igual No conozco mucho De los de allá De cada país Pero hay productos aquí Pero hay productos aquí Y con costos accesibles Y caminando, caminando Hemos encontrado otro mercado Claro que no del mismo tamaño Pero también tienen de todo Y está ubicado en la comuna de Recoleta Así que ya saben A nosotros nos encantó los platos que probamos hoy Y más que todo El más llamativo Es el poroto con rienda Igual su nombre es muy curioso Así que ese fue el que más nos llamó la atención El que queríamos probar Los jugos y los demás platos estaban muy ricos también Los jugos en pura pulpa se notaba Solo que estaban un poco fríos Para este tiempo de invierno Y la cazuela De verdad un impresionante plato La cantidad nada más nos asombró Pero muy rico Aún nos quedan por probar muchos platos Allá nos contaron algunos nombres Así que en el transcurso del tiempo Vamos a estar buscándolos Y buscando un lugar también para donde ir a degustar Que sea muy rico Esta zona del mercado Como siempre los mercados son bien populares Así que decidimos venir aquí A probar Y también a conocer Bueno ya hemos terminado de comer Ahora nos vamos a ver el El fútbol de Jayco Porque hoy día va a jugar Jayco Jayco hoy día vas a jugar ¿Cierto? Sí Así que ahí estamos yendo Nos vamos ahora otra vez A embarcar en el metro de Santiago Así que nos despedimos Y gracias por acompañarnos Y nos esperamos en un próximo video Chau 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 Gracias.